¡Suscríbete al canal! Un viaje para que te vayas de vacaciones con Anabella y con tu hijo. Te quiero mucho. Chau. Le regalaría el ingreso al Club de Habanos. Un crucero por las Islas Griegas o por el Caribe. La remera de Chacarita, por todo lo que significó para él y creo que para nosotros también. Lo que más, más, más le gustaría es la camiseta de Chacarita y si pudiera jugar con ella, mucho mejor. No, Enrique, vos me dejaste ser un cebollita, me dejaste ser un campeón y yo lo que te regalaría, que Chacarita esté en la primera, porque no está muy lejos, ¿eh? Chau. Yo al querido Quique le regalaría por una semana la presidencia del Club de Sus Amores, Chacarita Junior. Me parece que va por el lado de Chacarita. Vamos por ahí. Los amigos funebreros le queremos dedicar al amigo Enrique Torres. Este canto peculiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!